Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Ojalá ya hayan pasado unas maravillosas reuniones en casa, cenas y sobre todo una convivencia que seguramente para muchos compañeros y compañeras de la fuente ya era necesario después de tantos meses de trabajo. Y bueno, a quienes nos acompañan también, que no son medios de comunicación, sino que siguen estas redes sociales del Senado de la República y de una servidora, agradecerles por supuesto su presencia y desearles a todas y a todos un extraordinario 2022. Bienvenidos a la contramañanera. La falta de visión de este gobierno afecta a las familias mexicanas y cada día el dinero alcanza para menos. ¿Se acuerdan cuando siendo candidato en la hora presidente López Obrador se comprometió a bajar los precios del gas y de la gasolina? Por si no lo recuerdan, aquí les tenemos este video. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. El licen, el gas y la energía eléctrica. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales. Estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Sí, bueno, en estricto sentido, lo que este video señalaba es que el presidente de la República dice que no, pues que él nunca se comprometió a que la gasolina dejara de subir y evidentemente incluso a que bajara. Y evidentemente, pues es una gran mentira. Él se comprometió. Ahorita trataremos de mostrar video, pero de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la gasolina y el diésel subieron de precio a partir de este primero de enero. El impuesto a la gasolina magna pasará de 5 pesos con 11 centavos a 5 pesos con 49 centavos por litro y la premium pasará de 4 pesos con 31 centavos a 4 pesos con 63 centavos por litro. El diésel pasará de 5 pesos con 62 centavos. Estos incrementos no solo afectan a quienes tienen un automóvil o a los transportistas. El problema radica en que los precios de los productos, pues se encarecen para todos. Se acuerdan que hace poco presentamos aquí los efectos de la inflación en la canasta básica. Ahora imagínense que el tomate, la gasolina, la cebolla, el pollo volverán a subir sus precios y todo por las malas decisiones de este gobierno de no reducir el impuesto especial sobre productos y servicios. Si bien la Secretaría de Hacienda otorgará un estímulo en los precios de la gasolina y el diésel, este estímulo va a ser, según lo establecido, del 1 al 7 de enero. Todos sufriremos el alza a partir del 8 de enero. Nos parecería que no es precisamente el mejor regalo de Reyes. Vamos a ver cuál será la decisión de este gobierno. Sin embargo, aplazar el problema no es la solución. La solución es que efectivamente no exista una alza. Otros productos que también sufrirán un incremento son las bebidas saborizadas. Es decir, los refrescos y los jugos costarán casi 7% más. Además, viajar será más caro. Los vuelos nacionales e internacionales aumentarán sus precios del 6.2% de la tarifa que conocemos como TUA, la tarifa de uso de aeropuerto. Como siempre, las políticas de este gobierno seguirán afectando a los mexicanos a la inversión y a la movilidad. ¿Hasta cuándo este gobierno tomará medidas que beneficien a los mexicanos? La verdad es que no se ve una respuesta cierta. ¿Hasta cuándo la 4T dejará de ser una fábrica de pobres? En otro tema, es necesario continuar levantando la voz desde aquí, porque a todas luces es muy lamentable lo que ha sucedido con esta consigna política y esta irresponsabilidad jurídica que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados. No obstante, no ratificó la denuncia. Su irresponsabilidad está hecha y ante ello esperamos que las autoridades correspondientes emitan el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y este tema que evidentemente vulnera a las instituciones no se vuelva a repetir. El presidente de la Cámara de Diputados pasará a la historia como uno de los peores ejemplos de retrocesos democráticos en nuestro país, ya que primero vulneraron al INE y después este presidente amedrentó penalmente a los consejeros. Este hecho describe el autoritarismo con el que hoy el partido en el poder ejerce su cargo. El cierre de este lamentable tema está obligado a darse ya por el bien de las instituciones. Muchas gracias, Ed. Gracias, senadora. Iniciaremos con las preguntas. La primera es de Víctor Mayen. Le pregunta, los contagios de COVID-19 van a la alza. En la última semana del 2021 se duplicaron de 5.000 a 10.000. ¿Considera usted que esta cuarta ola que está en proceso se saldrá de control ante la invisibilidad y el desdén de las autoridades de salud? Bueno, evidentemente es que nunca estuvo en control. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni ahora esta cuarta ola. Nunca estuvo en control. Miren, las cifras más recientes nos demuestran que por exceso de muertes relacionadas a COVID-19 son más de 451.000 personas quienes perdieron la vida, más las oficiales que estamos a muy poco de llegar a 300.000 personas que han fallecido por COVID. Estamos hablando de personas reconocidas que han fallecido por COVID, más el exceso de muertes relacionados a temas de COVID. En México han fallecido más de 751.000 personas. Esos son los datos del gobierno, son los datos oficiales. Lamentablemente este gobierno es un gobierno irresponsable y es un gobierno letal, es un gobierno mortal. 751.000 personas han fallecido en esta pandemia a propósito del COVID. Y el doctor López-Gatell sigue aferrado a mentir, sigue aferrado a temas ideológicos y no se comporta como un servidor público y un doctor respetable. Lo que están haciendo para minimizar esto que está pasando el día de hoy es muy lamentable. Estamos viendo las filas de personas para buscar una prueba para saber si están o no contagiados. El gobierno en esta acción, diría yo, miserable, no ha querido invertir en pruebas, en pruebas que puedan ser accesibles a los ciudadanos. Es increíble que hoy, hoy, este día haya miles de familias preocupadas por si un integrante de su familia está contagiado o no, o varios integrantes están contagiados o no de COVID. Y es lamentable lo que este gobierno está haciendo pasará a la historia como uno de los gobiernos con mayores muertes generadas por la irresponsabilidad de hacer una pésima administración. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, el presidente Fernández y personajes como Fernández Noroña, antes de ser gobierno, pedían no pagar el IEPS y criticaban los gasolinazos. ¿Hoy tienen cara para justificar el nuevo incremento con todo y el subsidio? Sí, bueno, a ver, primero, el subsidio se sigue pagando con el impuesto, digamos, con el dinero de los mexicanos, no es una concesión graciosa. Segundo, evidentemente, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? Recuerdan, ahí están todos los videos que se han viralizado en las redes sociales, en los distintos medios de comunicación. Pues no es lo mismo el presidente de la República prometiendo en campaña a ya estar en la realidad del ejercicio del gobierno. Ahora que son autoridad, ahora que son gobierno, pues claro que tanto este diputado como muchos otros lo que deberían de reconocer es que están teniendo una pésima administración pública y no hay empleo, no hay dinero y la gente no puede, además de estar viviendo con una inflación brutal, lo hemos dicho ya aquí, brutal, en más de dos décadas no había pasado algo así, además de una inflación, ahora tendremos que estar en esta cuesta de enero viviendo con estas alzas a los impuestos que además es muy claro, tienen la mayoría no solamente para reducir el impuesto, sino para eliminar el impuesto, pues ni lo redujeron ni lo eliminaron. ¿Qué es lo que hizo Morena? Subió el DIEPS en contra, por supuesto, de la ciudadanía y en contra de la economía de los mexicanos. Así de lamentable, para eso quieren las mayorías, para eso quieren la cantidad de votos excesiva que pues lamentablemente ocupan solamente en detrimento de la gente. Lo ocuparon para destruir los fideicomisos, lo ocuparon para destruir las estancias infantiles, ahora la ocuparon para subir los impuestos. Gracias, senadora. Adrián Ojeda le pregunta, hoy inician los trabajos de la comisión que se encargará de investigar la detención de Del Río Virgen. ¿Está de acuerdo con las posturas de Dante Delgado en la desaparición de poderes en Veracruz? Bueno, a ver, sin lugar a dudas es muy lamentable lo que está pasando en Veracruz, es muy lamentable lo que está pasando con quienes piensan distinto al gobernador de Veracruz. Ojalá y esta comisión de resultados, ojalá y la gente se atreva a acudir al Senado de la República, a todos los veracruzanos, a las veracruzanas, se acudan al Senado de la República a reclamar justicia. Lo que está pasando con el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política es visible porque es una persona pública, pero así como él, hay muchísimas personas que están siendo violentadas en sus derechos humanos, ocupando una figura penal que además es una aberración en términos reales, hay un exceso de retrocesos en estos gobiernos de Morena, y por supuesto que yo espero que la comisión de resultados, que la comisión de resultados, por supuesto, para el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, y también para todos los ciudadanos que están siendo agredidos, que están siendo violentados en sus derechos humanos, en esa entidad federativa, en donde lamentablemente nos queda claro pues que los morenistas de Veracruz son verdaderamente autoritarios, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados es morenista de Veracruz, el gobernador morenista de Veracruz tienen, yo creo que no leyeron el capital de Marx, ¿no? Yo creo que leyeron mi lucha de Hitler, es impresionante esta falta de empatía con los ciudadanos, y si no piensan como ellos, los quieren meter a la cárcel, algo terrible y lamentable. Gracias, senadora. Gerard Segura nos manda varias preguntas, se las hago una por una. La primera, ¿qué procede con la decisión del Tribunal Electoral para que Hacienda otorgue los recursos para llevar a cabo la revocación de mandato? Porque al parecer están tratando de condicionar a que se anuncien medidas de austeridad en el INE. Es claro que el Tribunal Electoral ha fijado una resolución y que por supuesto el INE habrá de solicitarle a Hacienda que haga una transferencia presupuestal, que incluso, lo decíamos, nos usa aquí en la antepenúltima contramañanera. Incluso la Cámara de Diputados debería de sesionar para hacer las transferencias necesarias a el Instituto Nacional Electoral. Lo que corresponde ahora es resolver el tema económico, porque claramente esto no se va a resolver con denuncias penales y esto no se va a resolver con amenazas desde el gobierno. Esto se va a resolver con recursos así de elemental y ojalá, y lo digo de verdad muy preocupada por este tema, ojalá y no obliguen al INE a violar la ley, porque la ley es muy clara. La ley dice que debe de haber tantas casillas como hubo en la elección pasada y sin recursos, pues, se volverá muy complicado. Es que ojalá y la Secretaría de Hacienda tome la decisión ya de reasignar los recursos necesarios para que el INE pueda llevar a cabo el mandato legal. Gracias, senadora. El mismo Gerardo Segura le pregunta su opinión de que el SIDE sigue paralizado por caprichos de la directora de CONACYT y de López Obrador. ¿Cuándo citarán a la titular de CONACYT a comparecer ante el Congreso para que explique su responsabilidad en el caso? Bueno, es uno de los de las prioridades de esta comisión, de estas sesiones que se llevarán a cabo en la comisión permanente. En esta etapa de receso de enero hay una obligación que no debemos soslayar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en la comisión permanente, y es que la titular de CONACYT acuda a comparecer. Ya públicamente, cuando recibimos a los maestros, a los alumnos y a los sindicalizados del SIDE, hubo un compromiso público para que varias, digamos, lo dijimos varios grupos parlamentarios, para que la titular del sistema CONACYT acuda a comparecer. Me parece que es uno de los temas obligados en estos primeros días del año y esta titular, la doctora, pueda informar qué está pasando en esas instituciones, qué está pasando en el CONACYT, qué está pasando en el SIDE, por qué hay tanto desorden, por qué hay tantos reclamos, por qué nos están llevando a cabo los proyectos que se realizaban en anteriores años, cuál es el problema de fondo y cómo resolverlo. Es urgente que la comisión permanente cite a comparecer y nosotros en el PAN, lo hemos dicho, están nuestros votos para que acuda a comparecer la titular y esperemos que haya palabra de los otros grupos parlamentarios y que eso sea una de las primeras decisiones de este año, para que los alumnos, los maestros, el personal del sindicato, de todo el sistema CONACYT sepan qué va a pasarles en este año y en esta etapa académica que lamentablemente está siendo terrible para muchos de ellos. Nosotros escuchamos los testimonios de lo que estaba pasando, hay una, digamos, hay una ideologización terrible y lamentable de estas instituciones y por supuesto que la titular del CONACYT debe acudir al Senado de la República y a la Cámara de Diputados que ahora estarán sesionando en comisión permanente. Gracias, Senado. Gerardo, seguro le preguntaba o le preguntas una posición, una reacción sobre el asunto de José Manuel del Río, pero como ya lo contestó, me paso a su cuarta pregunta. Dice, una, sobre la actuación del alcalde Benito Juárez aquí en la CDMX, Santiago Taboada, recientemente la policía asignada a esa demarcación detuvo con lujo de violencia a un fotógrafo de Reuters, solo por tomar algunas fotos a una clínica. En otro asunto de esa misma demarcación, vecinos de la colonia Portales han denunciado la presencia de drogadictos y vendedores de drogas en la esquina de Antillas y Municipio Libre y Santiago Taboada se niega a hacer algo para retirarlos con el argumento de que es un bajo puente. Pero eso es falso, porque estos sujetos no se encuentran en un bajo puente, sino que están en la esquina, que no es bajo puente. Los vecinos son molestados a diario en ese lugar y este funcionario simplemente no hace nada. Pero eso sí, le cito, como lo ponen como ejemplo de un buen gobierno. De hecho, hemos hecho, ha hecho notas, Gerardo, al respecto, pero Taboada se niega a actuar, mientras que los vecinos padecen las consecuencias de esta situación. ¿Qué hacer? Pues, por supuesto que por mi conducto solicitaremos al alcalde y le informaremos de esto que está pasando y le solicitaremos, por supuesto, una respuesta para los ciudadanos que están teniendo este tema. Bueno, cuenten conmigo, es Gerardo, ¿verdad? Gerardo Segura, sí. Ok, Gerardo, por supuesto, cuenta conmigo y se lo haremos saber al alcalde. Yo estoy convencida, pues, que la Benito Juárez es sin duda uno de los mejores lugares para vivir y mira que yo he hecho, pues, muchas campañas en la Ciudad de México, desde el Oriente hasta el Poniente, y la Benito Juárez es una alcaldía, desde mi perspectiva, maravillosa y, por supuesto, que estaremos comunicándolo al alcalde y esperando una respuesta eficiente. Muchas gracias. Vero Macías le pregunta, estima que el gobierno federal está iniciando una guerra temprana, como la llama el senador Ricardo Monreal, en el marco de la sucesión presidencial, y qué consecuencias traería para el Senado estas confrontaciones que se detonaron al interior con la detención del asesor técnico de la Junta de Coordinación Política? Bueno, sin duda, sin duda muchos compañeros de Morena estuvieron militando en el PRD, yo soy de aquí de la Ciudad de México y llevamos, llevo más de 20 años haciendo política y los he visto cómo se destrozan y se dan con todo, se llamaban, o les decían, cuando eran perredistas tribus, ¿no? O sea, porque se violentan muchísimo y Morena es igual, Morena es igual de, digamos, de violento y de duro internamente, y yo espero pues que haya sensatez para la institución, me refiero para el Senado de la República, porque pues hemos visto como tienen un ADN en este gobierno más de oposición que de autoridad, que de gobierno, por eso no saben gobernar, porque saben ser oposición, pero no saben ser gobierno, no saben ser servidores públicos, no saben dar respuestas a la ciudadanía, lo que saben es ser oposición. Y como tal, digamos, pues pareciera que hay una, hay un vacío de autoridad en este país, hay un vacío de quien haga del servicio público algo digno, algo bueno para los mexicanos. Yo espero que estas confrontaciones internas, que además se llevan bien pesado y se dan, digamos, pues unos cates terribles, ¿no? O sea, se amenazan, se meten a la cárcel, es una cosa inentendible, en fin, son peor que lo que criticaban, yo espero que no daña a la institución, y yo espero que de verdad, pues se haga valer la ley, en este caso y en cualquiera, no puede ser que ser enemigo del gobierno o ser enemigo de alguien del gobierno, te haga perder tu libertad o te haga perder tu patrimonio, te haga perder tu reputación. Eso pasaba en el siglo pasado, eso pasaba en los sesentas, para quien estuvo, tiene oportunidad de vivirlos o de leer, eso pasaba en los sesentas, en los setentas, lamentablemente pareciera que hoy hay un retroceso muy lastimoso en este gobierno, el presidente de la república sigue actuando como prista de los sesentas, setentas, y muchos de sus co-religionarios siguen actuando como políticos de los sesentas y de los setentas, y eso es terrible para el país, terrible para las instituciones, terrible para lo que habíamos avanzado en términos democráticos. Gracias, senadora, y para finalizar, lo que tenemos registrado, Félix Muñiz está conectado y tomaría la palabra. Félix, te escuchamos. ¿Qué tal, Sergio? Senadora, muy buenos días, aprovecho para decirles un buen año, igual a los compañeros, para que, pues, esperemos que salgamos adelante todos juntos. Senadora, bueno, preguntarte, Evapor México en la Cámara de Diputados presentó un recurso de inconstitucionalidad por el presupuesto de egresos, ¿esto a qué nos llevaría a que se pudiera reorientar, dependiendo del fallo de la Suprema Corte de Justicia, este presupuesto, o, porque casi todo está, todas las reformas casi están, pues, la mayor parte, con recursos de inconstitucionalidad, ¿qué va a pasar? Y sí, tú visualizas un periodo extraordinario para sacar algunos de los temas pendientes. Y ya en el tema económico, así como vemos la inflación para este año, que sí ya nos está pegando, ¿habrá creación de empleo? Me pregunto con esto. ¿Tendremos empleo para que los jóvenes puedan trabajar? Gracias. Gracias a ti, Félix. Feliz año para ti y, por supuesto, para todos los compañeros. Sí, bueno, este recurso que presentaron los legisladores de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero que nada, es inédito. Es la primera vez en la historia que se presenta este recurso ante la Corte y está basado en la violación de derechos humanos por la definición del presupuesto, por la definición, pues, de la Cámara de Diputados. Y a mí me parece que es un extraordinario ejemplo de cómo el gobierno debe entender, que debe escuchar a la oposición. El gobierno, con esta mayoría de votos que tiene, durante dos mil ocasiones, dijo, no se puede cambiar el presupuesto. Para quienes seguimos las sesiones en la Cámara de Diputados, era impresionante. No se pudo cambiar nada en el presupuesto que la oposición haya presentado, haya argumentado, incluso de manera extraordinaria en muchísimos casos. El gobierno y el Partido del Poder siempre y sencillamente dijo, no, dos mil veces. Y ante eso, pues, me parece que es una gran oportunidad jurídica para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fije posición sobre este tema. Porque un presupuesto que no tenga una visión de derechos humanos, de protección de derechos humanos, por supuesto que es un presupuesto que está quedándole a deber al pueblo de México. Así es que, pues, muy bien por la definición de los legisladores, de las diputadas, de los diputados de oposición en la Cámara para presentar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Y, bueno, pues, veremos cómo lo resuelve, cuál es la definición que toma la máxima autoridad en términos políticos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tu segunda pregunta, Félix, recuérdamela, por favor. Sí, la segunda pregunta es que habrá un periodo extraordinario. Sí, nosotros estamos, nosotros en el PAN, pues, estamos convencidos que se necesita llegar fortalecidos a el siguiente periodo que inicia en escasos 27 días. Y más allá de un tema prioritario, pues, se podrá resolver, por ejemplo, lo que ya hemos dicho aquí en la comparecencia de la titular del CONACYD en la Comisión Permanente. La Comisión Permanente está facultada para ello. Pero, sobre todo, lo que necesitamos es entender que está, pues, que este año 2022 para nosotros como oposición tenemos muchos retos entre uno de los cuales que sería uno de los de las prioridades, pues, es seguir defendiendo a los mexicanos en su vida, en términos de su salud, y para ello nosotros estaremos fijando una posición clara a propósito de, pues, que haya una contención de la pandemia mucho más inteligente que haya pruebas y esto lo estaremos diciendo en la Comisión Permanente y lo estaremos diciendo, pues, previo a el siguiente periodo de sesiones. Pues, senadora, no tenemos más preguntas registradas. a agradecerle a usted y a los compañeros y compañeros que nos acompañaron. Les estaremos enviando los materiales. En el video que les enviaremos, senadora, vamos a meter el video que no pudimos proyectar para que ya lo tengan ellos registrado completamente. Claro que sí, el video dura unos segundos y... Lo vamos a insertar para que quede en el material. Seguramente ustedes han visto en las redes sociales y, bueno, lo que dices, en 40 segundos el presidente de la República dice y se desdice. Así de lamentable es este gobierno. Les mando un abrazo, que tengan el mejor año posible, lleno de salud y, por favor, cuídense mucho. Este tema de lo micrófono está durísimo. Les mando un abrazo. Feliz año. Feliz año.